Hola queridos suscriptores, y si aún no estás suscrito, te invito a seguir nuestro canal para que te mantengas informado de las últimas noticias. Auto se precipitó a un abismo y fallecieron tres personas. Solo sobrevivió el conductor del vehículo en un incidente ocurrido en la provincia mariscal Lusuriaga. Un incidente de tránsito dejó tres personas fallecidas y otra lesionada. En el distrito de Ayahuya, en Perú, informaron que un automóvil en el que se trasladaba los cuatro pasajeros se volcó en las últimas horas a un barranco en el centro poblado de Maribamba. Las víctimas han sido identificadas como Jorge Cerna Patricio, Sosimo López y Rómulo Rolando Castillejo, según refirieron los transeúntes a los efectivos policiales que intervinieron en la emergencia. En tanto, el chofer del vehículo, William Cerna, quien sobrevivió al siniestro, fue auxiliado y trasladado al centro de salud. Esta noticia es realmente lamentable. Pasen sus almas y nuestras más sinceras condolencias a sus familiares. No olvidemos tener precaución al volante, porque no solo está en juego nuestras vidas, sino también la de los demás. Hemos llegado al final de este video. No olvides suscribirte, darle like y compartirlo en tus redes sociales. Esto me ayudaría mucho para seguir subiendo este tipo de contenido.